¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Nuestro video de Final Fantasy Break X-Views, martes de noticias. Hay 10 noticias, hay que verlas rápidamente para que no se haga tan largo este video y qué bueno que ya no aventaron el pop-up de inicio. Así no me lo salto como 3 veces. Como siempre, importante el mantenimiento primero. Dice que el primer mantenimiento será el miércoles 18 de mayo a las 21 horas y terminará el jueves 19 a las 4 pdt. No es tan extenso como la vez pasada, que se terminó como hasta las 7. Pero igual, los mantenimientos de Breakthrough siempre son larguitos. Feature Summon Final Fantasy 1 Neovision Fletchling Warrior y Neovision Marilith como las nuevas unidades que van a estar en el juego. Pues ya se sabía porque la versión japonesa estuvieron tan bien. Estará en Step Pop, limitado a 4 por jugador. Donde en el Step 5 tienes una unidad 5 estrellas garantizada, pero no te garantiza ninguno de los dos. Garantizarla es cambiar los tickets como siempre, los 10 tickets. Pero dice que las unidades mostradas tendrán un aumento del 2.5 por cada este Neovision cada unidad Neovision garantizada en el Step 5 solamente. En el resto tienen la probabilidad normal del 1%. Nada más en el 5 tienen una mayor probabilidad de sanidad. Utilizan las monedas y los tickets Neovision para, bueno las monedas para intercambiar por Thrust, Super Thrust Masters y otros materiales y el ticket por los personajes. Letkling Warrior es tipo tanque físico perdón este en su forma Brakeshift cambia a Warrior of Lightheart tipo tanque físico perdón bueno al despertar a EX-1 habilita el Brakeshift la Vision Card y 3 Metal Gear en Tuerkid la duración del Brakeshift son 4 turnos disponible a partir del turno 1 con un cooldown de 3 turnos la Vision Card disponible al EX-1 y al EX-3 da HP más 500 y defensa más 50 al nivel 1 y al nivel 10 HP más 1000 y defensa más 100 además desbloqueabilidades a nivel 4, 7 y 10 al EX-2 desbloqueabilidades EX Super Thrust Mobile del personaje por 1 5 Metal Gear en Tuerkid y un ticket 1 de 10 Neovision al EX-3 desbloqueabilidades EX la Vision Card y 7 Metal Gear en Tuerkid su Super Thrust Master es una armadura pesada Armor of Light que da HP más 800 ataque y espíritu más 50 defensa más 100 y HP más 100% activa Evil Vankishing Armor solamente para unidades físicas tanques físicas aumenta la defensa por 500 y aumenta el daño físico y mágico contra demonios y reapers por un 75% bueno pues al Fletching como se le diga Warrior le sirve también la colaboración con War of the Visions creo que había también para tanques físicos y anteriormente también hubo cosas para tanques físicos así que le sirven todas esas cosas a este personaje Super Thrust Master es una materia nuestra que hable de Promised One que aumenta el ataque y la defensa por 500 y aumenta el daño físico y mágico contra bestias demonios humanos dragones hadas insectos plantas ríperes y monstruos aéreos acuáticos máquinas y de piedra por un 50% y solamente para unidades de Final Fantasy 1 lo malo que está arreglada a solo unidades de Final Fantasy 1 pero si te gustan los personajes aprovecha la materia igual se la puedes poner a él y ya las habilidades y ex pues defensa más 500 que aumenta la defensa por 500 sus otras habilidades Cover Physical Five aumenta el ataque la defensa la magia del espíritu reduce el daño tomado y reduce el daño físico tomado para todos los aliados además tiene la posibilidad de temporalmente cubrir a todos los aliados contra daño físico To Me Warrior of Light que se usa una vez cada 4 turnos reduce el daño físico y mágico dado por demonios y reapers y aumenta el daño de ciertos limit burst para todos los aliados Marilith es tipo atacante mágica al EX 1 le habilita el super limit burst battle battle with Marilith por 1 y 3 metal identificar el super limit burst true flame of chaos reduce la resistencia al fuego para un enemigo aumenta el daño dado mágico contra demonios e insectos para el usuario y da daño mágico de fuego a un enemigo además de que aumenta el daño de ciertas habilidades la habilidad activada del super limit burst es magic shift que aumenta la magia y el daño de limit burst y llena la barra de limit burst al máximo para el usuario el cooldown se reduce dependiendo del despertar EX al que esté bla 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 la vision card obtenible al EX 1 y al EX 3 batalla con Marilith al nivel 1 da magia más 50 al nivel 10 magia más 100 y desbloqueabilidad como siempre al EX 2 desbloqueabilidad de CX al super tross muggle de ella 5 metal y un ticket 1 de 10 new vision al EX 3 otra vez desbloqueabilidad de CX la vision card y 7 metal y un super tross master es una espada Marilith Sword que da magia más 232 activa Fiend of Fireblade solamente para unidades de Final Fantasy 1 y Marilith Wrath que la primera habilidad aumenta la magia por 500 y no es estaqueable la segunda aumenta el daño físico y mágico contra bestias y plantas por un 50% su tross master una materia no estaqueable Fiends Hellflame que aumenta el daño de ciertas habilidades aumenta el daño físico y mágico contra insectos y plantas por un 50% y cuando se equipa con una espada o un un road este como que a este personaje no le gustan las plantas ni los insectos las habilidades de CX magia por 500 que aumenta la magia por 500 este sus otras habilidades su gran disc ability Burning Hellfire que se usa una vez por batalla aumenta la magia el daño de fuego de ciertos de limit burst habilidades y magia y el daño de limit burst y llena la barra de limit burst para el usuario Burn to Ashes que puede ser mejorable en nivel 5 se usa una vez cada 10 turnos aumenta el daño de ciertas habilidades y habilita ciertas habilidades para los aliados bien los que les gusten esos personajes van a estar ahí disponibles All Chaos Shrine Shrine perdón es el evento del calabozo fue el evento para obtener al caballero inmortal Garlan intercambia los certificados del viejo este santuario aquí está Garlan ya despertable a Neo Vision al EX-1 le habilita el Super Limit Burst Super Limit Burst el Know Your Limits reduce la defensa y el espíritu además de que este reduce la resistencia al fuego agua viento tierra y oscuridad y da daño de oscuridad a un enemigo y aumenta el daño de ciertos limit burst para todos los aliados el Super Limit Burst habilidad activada Attack Shift que aumenta el ataque y el daño del Limit Burst y llena la barra del Limit Burst al máximo para el usuario igual tiene un cooldown de 5 turnos pero se va reduciendo en 1 porque va a despertar el EX al EX-2 lo que habilidad es EX y 1 Metal Yantuergir y el EX-3 lo que habilidad es EX y 2 Metal Yantuergir tiene una mejora en su Super Thrust Master este quien sabe que bro ataque más 55 defensa más 48 espíritu más 35 activa auto refresh y Maneater Plus la primera habilidad recupera MP cada turno y la segunda aumenta el daño físico y mágico contra humanos mejora en su Thrust Master Night of Chaos no está que hable aumenta el ataque por 50% y aumenta el llenado de la barra del Limit Burst su habilidad es EX ataque más 500 que aumenta el ataque por 500 sus otras habilidades Chaotic Influence que puede ser mejorable en nivel 5 aumenta el daño de ciertas habilidades y All Consuming Chaos que también puede ser mejorable en nivel 5 aumenta el daño físico y mágico contra bestias demonios humanos dragones hadas insectos plantas reapers y monstruos aéreos acuáticos máquinas y de piedra por un 100% wow se vuelve mata todo el wey este el periodo del evento es a partir del 19 de mayo hasta el 1 de junio y el periodo de reclamación desde el 19 de mayo hasta el 8 de junio por completar el nivel 1 te dan un Garland al nivel 2 3 tickets Neo Vision desde 3 hasta Neo Vision sin que obtengas ningún no continues no pierdas al nivel 3 sin que ningún aliado se ha noqueado un ticket Neo Vision y X desde 4 hasta Neo Vision al nivel 4 igual otro ticket y al nivel 5 usar un Limit Burst te da 25 fragmentos de Garland así que aprovechemos te cambias también por los Prismas fragmentos y Crystal Shield que dice que da defensa más 72 espíritu más 109 nulifica petrificación o bueno stone y activa Disaster Warding Shield que da 15% de posibilidad de evadir algunos ataques físicos así que les sirve al Flegile Warrior Golden Bomb y King Golden Bomb te van a dar más del Currency Demon Killer es efectivo contra ellos pero igual están bien pelados de vencer los personajes que tienen bonus también dependiendo del despertar y X vas a tener más bonus igual del Currency al YX3 vas a tener el 100% el bonus del 300% es Fletchling Warrior Marilith e Inmortal Knight Garland el bonus del 200% Vinera Fenneth King of Leonis Stern Kiros y Ward Laguna 150% Cell Reno Angelo Squall y Knights of Granshell bonus del 100% esos es el 7 el 50% esos King Lost Map siempre Earthfire Water and Wind Fiends Rush obtén lápiz cristales misteriosos y más completa el desafío para obtener todas estas cosas si son dos misiones la primera va a estar fácil pero la segunda es la que ya está súper mamadísimo el personaje bueno Chronicle Battle Death Eye va a estar disponible este igual ya saben ciertos personajes van a tener un mayor tirada del Currency y van a tener un aumento en sus parámetros el equipamiento bueno Giant's Glow es un accesorio que da ataque más 45 defensa más 6 activa Giant's Power que solamente peronean estos acuáticos por un 50% y aumenta la segunda habilidad aumenta el ataque cada turno Sword of Light ataque más 170 ah pues a mejor al nivel 3 bueno hasta más 3 Sword of Light mejorable más 4 ataque 170 defensa más 206 y defensa más 50% es un arma de dos manos activa Guiding Light unidad de Final Fantasy 1 solamente para los Warrior of Light Hero Shining Sword también solamente para Warrior of Light de Final Fantasy 1 y Offense and Defense unidades físicas tanque tanque físicas solamente la primera habilidad aumenta el HP por 20% y recupera MP cada turno la segunda aumenta la defensa por 500 y la tercera defensa por 500 y daño de Limit Burst por 100% bien muy bien la nueva Vision Card la de este Warrior of Light bueno a nivel 4 escapa la muerte una vez cuando el HP está por encima de cierto punto a nivel 7 aumenta el HP por 500 y la defensa por 300 y requiere una unidad tanque física y a nivel 10 aumenta el daño físico y mágico contra demonios por un 100% y también requiere una unidad tanque física la de Barrow with Marilith a nivel 4 aumenta la magia por 50% a nivel 7 el daño de Limit Burst por 25% y a nivel 10 aumenta la magia por 500 y requiere una unidad de Final Fantasy 1 actualizaciones misceláneas dice que Cornelius Night Armor va a tener una mejora ataque más 55 nada más además de que va a tener Man Eater Plus Night of Chaos va a aumentar el llenar de la Barra de Limit Burst por un 100% más ataqueable Fira va a hacer más daño y va a aumentar el número de golpes a 9 máximo 4000% a todos los enemigos de daño Darkra creo que igual 4000% 4000% perdón Blizzara el 140 era antes ahora va a ser de 1000 e igual va a incrementar el conteo de daño de hits perdón a 9 de golpes máximo hasta 4000% Tundara igual Watera igual Aerora también Stone Rewan todos van a tener todas estas habilidades van a tener la misma aumentar el daño hasta el 1000% y van a incrementar los golpes hasta 9 Invincible Shield antes 150 de espíritu ahora 300 y va a ir aumentando conforme se vaya despertando bien muchas mejoras para las habilidades de los ataques Fuente de lápiz pues el banner es un paquetito de paga donde te van a dar hasta 5700 lápiz nada más que te tienes que logrear cada día no fallar para poder obtener esos lápiz desde una vez que lo compres creo te van a dar 1500 y 300 lápiz cada día que entres así que pero pues tienes que meterle dinero real así que ya sabrás tú si quieres comprarlo o no el Fortune y el Treasure Summon de Fledgling Warrior y Marilith van a ser disponibles recuerden ninguno de los dos te los garantiza pero tienes una mayor probabilidad de salida creo o el 1% si no te lo garantizan quiere decir que únicamente tienes algunas que otras cositas como este Baby Coins fragmentos otros sean tickets y esas cositas ya sabrás tú si le quieres meter dinero o no tienda de intercambio ya saben cambiar las monedas por Thrust por Thrust Master fragmentos y entre otras cositas y los 10 tickets por Marilith o este Fledgling Warrior cualquiera de los dos que tú quieras el nuevo login bonus A.O.K.O.S login bonus este el día 1 10 fragmentos de Fledgling el día 2 10 fragmentos de Garland el día 3 10 fragmentos de Marilith el día 4 20 fragmentos de Fledgling el día 5 15 de Garland el día 6 20 de Marilith el día 7 un Ascension Pearl y el día 8 Jame Baby Coins pues bueno banner de Final Fantasy 1 no sé si sea la parte 1 y la parte 2 donde van a poner otras unidades de Final Fantasy 1 no recuerdo pero si les interesan las unidades ahí van a estar para que tiren por ellos ahorita que tiene Rey Top si no recuerdo no son unidades limitadas van a estar en el juego una vez termine su banner pero para que te salga va a estar más difícil porque pues lo meten con todos los que están saliendo cada rato así que ya sabrás si necesitas un tanque físico aprovechalo si no pues puedes esperarte ahorrar para cualquier otra unidad que te interese pues este fue el video espero les haya gustado no olviden darle like suscribirse acá abajo están en mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video al rato ¡Gracias!